Estamos haciendo una crónica literaria y los chicos no saben que está llamando ni quién sos y me gustaría que vos los saludes. Gracias. Bien, es muy fuerte lo que dice el Papa. Vamos a repetir algunas cuestiones porque el audio no se escucha todo bien. Dice, bueno, buenas tardes chicos. Le habla a 170 personas que están privadas de su libertad. Yo le prometí a Paula que los iba a llamar. Los llama desde Roma el Papa Francisco. A Paula la conozco. Sé que trabaja con mucho cariño con todos ustedes y me hablan muy bien de ustedes. Paula, la profesora, la instructora y ustedes eran los presos que estaban en la unidad número 45, Melchor Romero, dependiente del servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires. Me hablan muy bien de ustedes, de las ganas que tienen de salir adelante de luchar. Y además, para mí lo más importante, si se quiere, la frase por lo menos que me queda de estas palabras de Francisco Néstor, es, miren, no hay peor cosa que un joven jubilado antes de tiempo. No se jubilen. La vida necesita de ustedes. Cada uno de nosotros tenemos problemas o hemos tenido problemas, pero los problemas son para superarlos y no para dejarse aplastar por ellos. Estamos hablando de 170 personas privadas de su libertad.